Hemos empezado fatal, peor que mal. Yo también he cometido unos errores que llevaba el tiempo que no cometía. Creo que a partir de ahí hemos jugado con muchísima tensión, con mucha presión en el marcador. No nos encontrábamos bien. Cuando estás así parece que el frontiset hace pequeño y ha sido un día de esos. La verdad es que hemos tenido un día torcido, malo, sin evitar ningún mérito a los rivales, pero creo que hemos estado muy por debajo de nuestro nivel. En nuestra mente no pasa nada de eso. Lo que queremos hacer es recuperarnos de este palo e intentar estar el jueves lo mejor posible e intentar ganar. Ahí llegar a 22. Luego lo que vaya a pasar, pues nos importa lo nuestro, ¿no? Y lo que vaya a pasar con las demás parejas, pues la verdad que tampoco le miramos demasiado. Lo que tenemos que hacer es intentar sacarnos de la espina el jueves y punto. No, 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 no. Ningún problema, ¿no? Son días en los que empiezas mal. En los que, como te digo, pues empiezas mal en el marcador, mal de juego. Para cuando nos hemos dado cuenta ya íbamos 9-0. Empiezas jugando deprisa, empiezas queriendo darle la vuelta con un pelotazo a todo el marcador. Pues, como te decía, el front y se te hace más pequeño, te vas poniendo nervioso y, bueno, y eso a pesar de los años siempre es igual, ¿no? El deporte es así y, bueno, la verdad que en esa situación también te cansas incluso más, ¿no? Porque al final juegas con más miedo de lo normal, juegas suelto, juegas agarrotado, lo que se dice. Y bueno, y así ha sido todo el partido, ¿no? No podíamos darle la vuelta a esa situación. Y ya te digo, pues sí, quitar ningún mérito a los rivales. Hemos estado por debajo de nuestro dinero y al final, pues, cada uno tiene lo que se merece. Y nos vamos con un marcador agarrotado a casa y tristes y jodidos, como se dice, ¿no? Sí, sí, nos podíamos haber metido. Era un 9-5. Ha cambiado, el partido ha cambiado. Ya se veía que había más peloteo, que había más juego. Ya, pues, trabajábamos más y nos hemos ido metiendo, ¿no? Para mí luego, pues, nos han hecho el tacto. Otra vez se nos han ido en el marcador y otra vez, pues, nos ha vuelto... Hemos estado un poco... Hemos vuelto a la situación de antes, ¿no? Creo que a partir de ahí sí es verdad que las dos parejas, pues, hemos trabajado. Ha habido tantos muy duros, ha habido tantos peloteros. A partir de ahí sí que ha habido partido, ¿no? Después del 9-5 porque ha habido bastantes pelotazos, ha habido peloteo. Pero bueno, pero al final ellos hacían el tanto, han hecho el tanto más fácil que nosotros. Pues, al final, o entregábamos una pelota o tenía ahí más un acierto, nos hacían el tanto. Y a partir de ahí sí que ha habido unos tantos cortos, pero la mayoría de los tantos ha sido trabajar y trabajar hasta que al final, pues, han caído a favor de ellos. Pero nos ha pesado muchísimo, por supuesto, el empezar 9-5. Bueno, yo acabo con la izquierda bastante tocada y, bueno, a ver si para el jueves puedo estar. Pero tengo bastantes dudas. Y bueno, pues, ya está. Ya está, ya está. Bueno, pues. Gracias por ver el video.